saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat y en esta ocasión les voy a presentar otro diseño de el torneo mundial esto es del 2022 de este chamo llamado tutoltobi y bueno hay que hay que diseñar esta pieza y dar él la masa de la pieza está la densidad que usa esto vamos a ver bueno de hecho en esta ocasión les voy a mostrar las piezas algunos detalles pero no voy a resolver el diseño todavía sino en uno siguiente de todas maneras les digo que aquí utilicé tres bancos de trabajo el sketch, part design y curvas entonces bueno lo que hace es mostrar la pieza vámonos para fricat bueno esta es la versión que estoy usando y la revisión de fricat y esta es la pieza que voy a explicar en el próximo vídeo esta pieza es menos simétrica que la anterior pero bueno igual se puede trabajar con la simetría que tiene aquí vamos a ver aquí esto por ejemplo si lo vemos desde acá fíjense cómo es el hueco ese que está aquí en este lugar está interesante está este diseño y bueno vamos a ver aquí las imágenes que sirvieron de apoyo esto sería el frente la planta llama y aquí está la derecha pero podemos también ocultarlo un poco para ver la coincidencia vamos a colocarlo aquí ahora y hacemos lo mismo y falta esta de acá no voy a hacer mucho más en esto sino que lo que quería era mostrarles la pieza esta a ver si se animaban y encontraban la masa de que corresponde a un diseño de esta de esta forma con esta densidad bueno eso es todo esto es un vídeo muy corto porque solamente estoy dando un barrido violento sobre la pieza entonces bueno como siempre si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario bienvenido entonces saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y